Bienvenidos al sistema informativo del gobierno. Con la llegada de 50 carrotanques y la excavación de 10 pozos profundos para extraer el líquido y abastecer a la población, se inició en el departamento de La Guajira el plan nacional de contingencia para enfrentar la temporada seca. La unidad de gestión del riesgo instaló una sala de crisis en Río Hacha para entregar kits alimentarios y también distribuir 2.000 toneladas de alimento para ganado, además monitorear la distribución de agua por los 10 municipios afectados. La Policía Nacional, la Defensa Civil Colombiana, la Cruz Roja y el Ejército Nacional apoyan este plan con más de 1.500 voluntarios. Unificar el periodo presidencial con el de alcaldes y gobernadores es uno de los objetivos del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Así lo sostuvo en el 25º Congreso Nacional de Municipios realizado en Bucaramanga, en el que además reiteró que eliminará la reelección. Ustedes saben mejor que yo, no es sensato como hoy funciona el sistema. Alcaldes y gobernadores cuando arrancan sus periodos se ajustan a los programas de un presidente que en cierta forma ya va de salida y a la mitad del camino les cambian las reglas de juego y deben readaptarse a los programas de un presidente entrante. Finalmente el mandatario invitó a los alcaldes y gobernadores a ser los protagonistas del proceso de reconciliación que llegará con la paz.